Ante la difícil situación que se está presentando con la EPS Caprecon, usuarios y defensores de la salud se reunieron con la Secretaría de Salud y Personería para socializar la suspensión de los servicios que presta esta entidad. Sí, gracias a la doctora Claudia Pilar, la Secretaría de Salud del municipio de Arranca Baromeja, porque es que el hospital regional del Magdalena Medio se le adeuda una cartera más de 3 mil millones de pesos y el gerente tomó la decisión de no prestar más el servicio especializado. Eso es preocupante para nuestros usuarios de nuestro municipio. Hoy tomo una salida al problema y el lunes la doctora Pilar citó una reunión con todos los entes de control y los usuarios para que ellos le mandemos a Bogotá forma de que el gobierno busque salida al problema. Secretaría de Salud y Personería Municipal aseguran que el próximo lunes se presentarán propuestas para llegar a un acuerdo con los usuarios y la entidad. El tema de Caprecon y la situación que está presentándose con esta EPS en nuestro municipio, por no decirlo de otra manera, está caótica. En este momento solamente el que está garantizando la prestación en normales condiciones es la EPS Barranca Bermeja. Sin embargo, en el hospital regional hay restricciones y a su vez el hospital universitario que forma parte de todo en el tema de la red de servicios de la EPS. En la personería a diario atendemos cantidad de usuarios porque ya realmente Caprecon se ha quedado corta en la atención. Ya las EPS no están atendiendo a los usuarios y la idea es que la gente o los usuarios tengan conocimiento de qué está pasando y qué mecanismos nos quedan como entes territoriales, como autoridades y cómo podemos con el apoyo de ellos mirar y buscar más herramientas a nivel nacional para mejorar la atención de los servicios aquí en Barranca Bermeja. El próximo lunes en horas de la mañana en la sede de la EPS Caprecon, ediles y líderes se reunirán nuevamente con las entidades correspondientes en la búsqueda de una pronta solución.